Esto pasó en Radio Noticias. Y en cuanto a la televisación, puede ser que muchos se hayan sorprendido porque históricamente la Copa Libertadores la transmitía a Fox Sport, ¿verdad? Mariano Clos, Fernando Niembro en otro tiempo, ahora Diego Latorre y otros más, Viñolo. Sin embargo, en los últimos meses, la empresa Disney, en los Estados Unidos, que es la dueña de ESPN, también se quedó con la cadena Fox. Es por eso que se podría decir que hoy ESPN y Fox, dos canales deportivos, dejan de ser competencia para pasar a ser hermanos de una misma madre, que es Disney. Es por eso que ayer, por ejemplo, pudimos escuchar a Viñolo relatando en ESPN, hombre que era de Fox, y al propio Mariano Clos y a la Torre también, la dupla, transmitiendo allí en ESPN y no tanto en Fox. De hecho, hay programas, 90 Minutos de Fútbol, programa que conduce Sebastián Viñolo y que lo tiene a Ruggeri, entre sus panelistas, que tantas cuestiones genera, muchas veces tantas polémicas, a partir del lunes se empieza a transmitir en ESPN. Por lo tanto, a partir de ahora tendremos que acostumbrarnos a que los partidos se irán dividiendo en ambas pantallas. Tiene que ver con la cuestión de empresa. Somos Radio Noticias.